¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Soy Patricio Piaggio. Antes de comenzar, en la descripción van a encontrar mi Instagram, donde publico todos los días noticias relacionadas a criptomonedas, bolsa negocios e impuestos, como así también los grupos de Teleram. Así que más que bienvenidos a la comunidad. En este caso vamos a estar hablando sobre una nueva oportunidad de inversión a corto plazo. ¿Querés abrir cuenta en invertir online, balance, bull market, ecovalores y querés tener asesor financiero de manera gratuita? Soy Patricio Piaggio, contador público, asesor financiero matriculado ante la CNB y docente universitario. Aún así, si ya tenés cuenta, en dichas plataformas puedo ser tu asesor financiero también de manera gratuita, porque nuestra actividad al estar regulada ante la CNB, nosotros como asesores financieros, un porcentaje de la comisión que te cobra el broker le corresponde al asesor matriculado. Todo esto está establecido por ley, no hay ninguna cuestión rara o similar. Así que al ser tu asesor financiero vas a acceder a una serie de servicios gratuitos, entre ellos armar una cartera de inversión o analizar tu cartera actual de acuerdo a tus necesidades. También vas a acceder a una cartera de inversión de 3 a 5 activos financieros, ya sea CEDAR, bonos, obligaciones negociables y acciones, en el cual se va a informar la oportunidad de compra con su precio correspondiente, su gráfico y su análisis, como así también lo asociado a su venta. Por otro lado vas a acceder a un grupo de Telegram, donde se van a informar dichas oportunidades y además se envían reportes de mercado nacional e internacional. También cualquier problema que tenés con la plataforma lo vas a gestionar directamente conmigo, así que es un servicio abarcativo y personalizado. Y obviamente si tenés cualquier duda te dejo en la descripción mi WhatsApp para que puedas contactarme y podamos empezar a trabajar de manera conjunta. Ahora sí, los dejo con el video. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Sus cosas bien? ¿Tranquilo? Yo bien, tranquilo. Estoy dotado, estoy cansado. Como con ganas de tomarme un break, de tomarme algunas vacaciones. Tengo ganas de irme a un lado. Tengo ganas de irme a Mar del Plata. Amo Mar del Plata. Yo nací en San Clem, nací en realidad en Aedo. Y después viví un tiempo ahí en Ramos. Y después de chiquito, en la época del parripollo, con papas fritas y las canchas de pádel, en los 90 me fui a vivir a San Clemente. Viví muchos años ahí en San Clemente. Después vendían... ¿Qué van a vender en San Clemente en los 90? Pullover. Así que mis viejos siempre laburaron muy laburantes juntos. Y tenían local allá. Y bueno, se les dio la oportunidad y nos fuimos a vivir a la costa. Igual yo era muy chiquito, creo que nací acá y un par de añitos viví allá. Cosa que no tengo ni un mediano ni cercano recuerdo. Pero bueno, nada. Después me volví para acá de nuevo donde estoy hoy. Por la zona donde estoy viviendo. Y nada. Mi infancia fue toda... Todo un gran recuerdo que creo que siempre me lleva para allá. Amo Mar del Plata en sí, lo que representa Mar del Plata. No sé si a ustedes les gusta Mar del Plata. Yo cada vez que puedo vacacionarme voy a Mar del Plata. Por el hecho de que es como una metrópolis que le metieron a una playa. Sí, la brístole es un quilombo, está lleno de gente, bla bla bla. No me importa. Me divierte el hecho de... De... De eso. De que podés tener un mix. Podés laburar, tener tus cosas, laburar ahí. Y después te vas a la playa, tenés la Rambla, que es hermosa. Después sí tenés otras zonas de la costa como San Clemente, Miramar, Necochea. Pero está medio más abandonado, no es tan ciudad. Como que no hay mucho movimiento por esa parte. Y Mar del Plata es una city completa. Más allá que en invierno afloja bastante. Es lindo Mar del Plata también en invierno. Y después, bueno... Nada. Este... Me vine para acá y después hice todo acá. De chico siempre me gustó el tenis. No sé ustedes si hicieron deporte. Hice mucho tiempo tenis. Por eso me quedó el pelo largo y el rodete como pueden ver. A ver si se puede ver ahí. Y bueno, nada. Me quedó ese recuerdo de la... Lo único que me quedó de la infancia hoy en día, de la juventud, ¿no? Va, sigo siendo joven. Pero lo único que me quedó es el rodete. Que lo tengo de prolijo. Ahora implementé el bigote. Como pueden ver. Me saqué barba. Estoy probando nuevos estilos. Me gusta probar nuevos estilos. Sí, cambiar. Díganme en la caja de comentarios si va bien así. O si me dejo toda la barba. Si ustedes ven los videos de YouTube viejos míos. Van a ver muchos cambios. Que fui teniendo. He tenido una barba tipo Papá Noel en una época. Ven. Un bigote tipo... Del western. Me estoy dejando. Nada. Para boludear un poco. Y... En una época me dejé mucha barba. Pero no me sale tipo... Una barba prolija tipo Luciano Castro. Tipo... Me sale por zonas bien acá. Me salen algunos puntitos por acá. No es que me sale todo así completo. Y... Y... Dejarme toda la barba así. Y dejarme todo negro. Sino que si me dejaría... Me cae... Me saldrían pelitos. Y algunos otros no. Entonces nada. Ahora estoy con este formato así. Bigote... Bigote... Del oeste. Que nada. Me divierte. Me gusta. Me entretiene. Me relaja. Me relaja charlar con ustedes. Y... Decidí sacarme de parte de abajo. Para tomar sol. Pero no encuentro nunca un rato para tomar sol. Y bueno. Lo saqué hace poco. Y está todo blanco. Así que bueno. Nada. Bueno. Cuéntenme de su infancia. Cómo la pasaron. A dónde vivieron. Si se mudaron. Después de eso. Mis viejos pasaron a hacer bolsas de polipropileno. Y siempre los acompañé. Siempre estuve al lado de ellos. Mientras... Este... Laburaron. Laburaban. Por el colegio estaba enfrente donde yo vivía. Y ellos tenían el taller al lado. Que hacían bolsas. Todo un emprendimiento familiar. No había empleado ni nada. Y bueno. Siempre le quedé esa cultura de trabajo. De mi familia. ¿No? Siempre los vi trabajar. Entonces. Hasta sábado o domingo. Y bueno. Eso a mí me han contagiado. Y... Y me arrastra... Me arrastra a mí también trabajar hoy en día. Sábado o domingo. Yo hoy en día trabajo sábado o domingo. Planifico la semana. Tengo que corregir exámenes. Eh... Nada. Los sábados asesoro. Los fines de semana. Este... Corrijo exámenes. Que también soy docente. En... En... Con diferentes universidades. Planifico la semana. Tengo que grabar video. El domingo. Entonces es como que... Estoy acostumbrado a esa onda. Pero me encanta lo que hago. Y estoy en un buen momento. Y soy feliz con... Con el momento que estoy atravesando. Les quiero agradecer a todos los que siempre están ahí. Viendo los videos. Y me comentan buena onda. Y siempre suman. Recuerden que mañana tenemos directo. El día miércoles. A las 8. Un día sin inflación. Creo que es episodio 5. Eh... Que para los que son miembros. Les voy a dejar para que... Me digan que quieran que hablemos. Y después vamos a ir charlando todos ahí en el chat. Así que más que bienvenidos. Bueno. Terminado el pato divertido. Ultra fiestero. Como verán. Vamos con el pato aburrido. Hoy vamos a estar analizando Disney. Sí Disney. La maldita Disney. Eh... Porque dirán... Y acá hay un dato más interesante. Porque la recomendé como... Dentro de una cartera volátil. Sí, pero ahora me parece una oportunidad interesante de trade. Vamos a verlo desde el gráfico. Está una situación... De precios. Ahora. Que está encontrando un techo con precios. Que alcanzó en... Diciembre del año pasado. El 2022. Y ahora. Siguiendo con la misma línea. Ven acá. Disney. Precio. Tuk. Están mismos precios. Que la pandemia. Que en marzo. 2022. Eh... 2020. Y si nos vamos más para atrás. Vamos a ver que está haciendo techo con los precios de octubre del 2020 y junio del 2020 y junio del 2014 y junio del 2014. También es algo histórico esta situación. Claramente hay un tema puntual que no estamos teniendo mucha más data. Yo tendría cuidado para operar este tipo de empresas para corto plazo. ¿Sí? Y me pareció una oportunidad interesante de trade. ¿Por qué? Porque primero que encontramos esa zona de resistencias de pisos y techos que acabamos de ver. Segundo. Podemos ver que acaba de romper una línea de tendencia bajista. ¿Sí? Que la había marcado trazado acá. Lo cual me parece una buena señal para que empiece a recuperar la compañía. El volumen me está pareciendo un poquito más interesante con la recuperación que va teniendo. ¿Sí? Y después por otro lado también. El Concord. Acaba de dar señal de compra el día de ayer. Manos grandes empezaron a comprar. Manos chicas empezaron a comprar. Y da señal de compra. Ahora, el RCI da señal de compra el día anterior. Y el estocástico coincidentemente también termina dando señal de compra estocástico acá el mismo día que el RCI. Así que me parece un buen trade a corto plazo. ¿Por qué me parece un buen trade? Porque continuando con el tema del gráfico. Si vemos, los mínimos, los máximos son cada vez más bajos. Pero ahora se están igualando prácticamente a este. Entonces, este puede ser un camino para recuperación. O para que vuelva a caer. Entonces, acá, ahora, me parece un punto de inflexión interesante para ver cómo resuelve. Si mañana o el día siguiente abre con una linita, es como una linita al mismo precio, es como que hasta acá llegó el precio y va a volver a desmoronarse. Pero si mañana vuelve a abrir, o sea, el día miércoles abre con una vela verde, puede empezar a cambiar la cosa. Y puede empezar a encontrar posibles techos. Vamos a sacar todos estos jarabatos. El próximo techo, yo lo vería acá, donde lo tracé. En los 87,50 representa un 4,29%. Después tenemos acá, esta posible zona del próximo último techo que había tocado. Tenemos un 9,8% de suba. Y después, tenemos un 13% de camino para seguir subiendo. Para el próximo techo. Acá tenemos este gap, que hay que tener cuidado. Lo cual, la presentación de balance no estuvo a la altura de la situación. Y la desmoronó, así que, ya, para que llegue hasta acá, tenemos un camino de 12% en dólares. Para cubrirnos al tipo de cambio que estamos teniendo hoy. Las medidas móviles, el RSI está en dos días, que es el que me da el programa Metastock. Y después, las medidas móviles de 5 y de 22 están a punto de darnos una señal de compra. Así que vamos a ver qué onda se empieza a revertir situación. Yo creo que desde el gráfico le daría una oportunidad. Está muy cercano para darle un empujoncito y que empieza a subir de nuevo. Vamos a ver cómo reacciona el mercado. Hoy en día, en sí, fue un mercado bastante verde para todos. Incluso para el mercado argentino. Lo cual, no es normal, no es habitual. Pero, hay que estar atento y tener cuidado de lo que uno está operando. Y saber, y ser consciente de la situación de que esto es muy volátil. Hoy el mercado americano también está muy volátil. Y hoy te presenta verde, mañana te presenta rojo. Y así se va moviendo. Hay que tener cuidado para ver cómo va respondiendo todo a medida que va creciendo y desarrollándose. Pero bueno, yo por el momento me parece interesante este trade para corto plazo. Para tenerlo y ver qué onda. Hay cosas que me parecen interesantes. Es información que me parece interesante. Ver, ¿sí? Que es una empresa que no se está estancando ni nada similar. ¿Sí? Está atravesando diferentes momentos. Como por ejemplo, está en proceso de comprar la participación de Comcus de Hulu. Y está vendiendo cadenas de televisión como ABC y FX. También está en un conflicto laboral grande con Hollywood. Lo cual afecta directamente a toda la compañía que trabaja con toda la industria cinematográfica de Disney. ¿Sí? Hay una huelga grande. Lo cual es bastante preocupante para ese sector. O sea, está atravesando diferentes momentos Disney que la está preocupando por el momento. Entonces, le están tratando de buscar la vuelta para ver qué es lo más interesante. Después, por otro lado también tenemos, hay teorías de que sigue buscando el CEO, ¿sí? Bob Iger. Que adquiera Apple, Apple adquiera parte de Disney o hagan una alianza, ¿sí? Y estratégica. Lo cual, comprar una empresa que está tan barata y aliarse con una empresa tan grande, también es una muy buena idea. Apple con Apple TV y todo su servicio. No está muy grande como para ir creciendo. Y Disney le otorgaría esa cantidad de contenidos y de transmisión que está necesitando agregar valor a la empresa, ¿no? Busca transmitir, obviamente como ven acá, para ampliar su negocio de transmisión de contenidos. Y poderle añadirle un 25% de valor a la empresa. Entonces, va a fusionarse con Apple o adquiere una parte de Disney. Me parece una muy buena visión para su unidad de negocio, ¿no? Y al tener una parte de poder, le otorgaría la posibilidad de poder desarrollar su parte de streaming, de series o cuestiones relacionadas, que Apple se está quedando atrás. Está quedando muy atrasada en cuanto a tecnología de consumo masivo. Y Apple TV no es tan rentable como uno realmente se imagina. Apple en sí no es tan rentable como uno se imagina, como el crecimiento que ha tenido en otras épocas. Obviamente tiene Apple TV, tiene las licencias de los partidos de la MLS y toda la cuestión relacionada. Pero no va mucho más que eso su unidad de negocio hoy en día. Antes de continuar, obviamente, les quiero recomendar mis cursos que se encuentran en la plataforma de Forbys. Lo van a encontrar en la descripción y fijado en la caja de comentarios. Entre ellos, bueno, tengo de trading de cero avanzado en bolsa. O invertir en fondos comunes de inversión, en bonos, ETF. Introducción a bolsa desde cero. Cómo convertirse en asesor financiero. También es un muy buen curso. Y el último que agregué es el de cómo invertir en obligaciones negociales de cero. Todos los cursos cuentan con práctica integral. Tienen acceso de por vida. Sí. Como pueden ver, la verdad que es un curso en pesos completamente barato. Pueden pagar en cuotas. Incluso con igualada pueden pagarlo en cuotas fijas, si no me equivoco. O hay un día que tiene cuotas fijas. Pero la verdad que por lo que vale es muy económico. Dura más de dos horas el curso. Tenemos conceptos básicos para que entiendan qué es la TIR, paridad, todas las cuestiones relacionadas. Práctica real para analizar una obligación negociable. Análisis de la curva de rendimientos para saber siempre uno en qué momento se encuentra para ver si conviene invertir o no. Otras plataformas de análisis. No solamente utilizamos Mercap de Abaco, que es muy buena para eso, sino también hay otras que son muy útiles. Armamos una cartera de inversión con práctica real. Incluye material de descarga al curso. Cómo comprar y vender obligaciones negociables. Sus ventajas y desventajas. Y aspectos a analizar al momento de invertir en obligaciones negociables con ejemplos prácticos reales. Voy analizando con práctica real para que ustedes entiendan qué es lo que hay que tener en cuenta. Y después todo lo que les interesa a todos, impuesto a las ganancias y bienes personales a las obligaciones negociables. Ejemplos prácticos y después una despedida muy cariñosa. Bueno, en fin, tienen acceso para comprarlo o si no también pueden comprar directamente la opción del abono completo. Que pueden acceder a todos los cursos por este monto durante 6 meses. Si los compran individuales, pueden acceder cada uno de ellos de por vida. Esto lo voy a tener que aumentar la semana que viene. Están muy baratos. Así que les aviso para que estén al tanto. Si quieren comprarlo, aprovechen. Vamos a ir a la parte de balance de la compañía. Vamos a ver la cuenta de resultados. Vamos a saber los ingresos. Voy a hacer el curso de... Déjenlo en la caja de comentarios si les interesa hacer un curso de análisis fundamental analizando para que puedan analizar balance de la página de Investing. Quiero hacer un curso así práctico con cuestiones reales y que puedan entender qué significa cada una de las cosas. porque enseñar contabilidad de cero es un embole y tengo ganas de hacer un curso por libros, ¿no? Porque ya los libros no lee nadie. Y yo tengo más libros de teoría económica que quiero... Tengo tres libros que quiero publicar este año pero no me quiero ir de tema. Quiero hacer un curso de análisis fundamental con Investing para que puedan analizar balances ustedes y saber en qué situación se encuentra. Y que puedan entender qué significa cada uno de estos conceptos. O tienen que entender qué significan cada uno de estos conceptos y cómo juegan en lo que ven acá en la realidad de una empresa. Nada más. No hay que darle tanta vuelta o ingeniería o... También el tema de ratios lo meteré en profundidad. Así que si les interesa un curso de análisis fundamental, algo de dos horas que hoy en día más o menos es lo que más útil es la gente. Suficiente como para verlo. Y después se va actualizando, obvio. Como en todos los cursos. Ventas netas totales. En los trimestres podemos ver que se mantienen constantes. Todas sus unidades de negocio. Acá incluye streaming, los parques, merchandising, marketing, todo eso. El costo de utilidad representa un poco más que la mitad, dejando una utilidad bruta de un tercio. Los gastos de operación. Acá podemos verlo. Sí. Tenemos... Gastos de mantenimiento. Sí, es bastante alto. Sí, sobre la utilidad es bastante alta. Los gastos de mantenimiento que se mantienen constantes. Tienen muchos activos que se van depreciando. Sí, amortizando. Lo cual es bueno también. Intereses pagados. O sea, al estar negativo les juegan positivo. Y después... Otros gastos que no tenemos mucha más info. Después, utilidad de la operación la tenemos acá. Y bueno, yendo a la parte directamente de resultado antes de impuestos, podemos ver que venimos de un resultado positivo de 376 millones a 1.700 a 2.123 trimestral. Y el último de julio que se presentó de este año terminó dando un resultado negativo. Por eso se terminó. El último fue negativo, el que se presentó. Y aún así no se desplomó. Ahora, el de mayo de 2023, que fue el mejor, la desplomaron. Especulación. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Si lo vemos anualmente, podemos ver que la compañía obtiene ingresos cada vez mayores. 2022 fue un mejor resultado de los anteriores. Cuestiones asociadas a la pandemia. La verdad que el streaming dentro de todo le sirvió bastante. Recuerden que son dueños de ESPN también. Así que es un holding muy importante de Disney. Pero bueno, yendo directamente al resultado antes de impuestos, la empresa cuenta con resultados variables. Y este hay que analizarlo caso por caso. Vamos a ver último año. Tiene una utilidad neta que representa más o menos una cuarta parte. Después, los gastos de mantenimiento y todo lo relacionado se incrementaron un poquito más. Lo cual no importa tanto porque también incrementó los ingresos. La depreciación y amortización la mantiene. Y los intereses ganados o perdidos en realidad los ganó porque juega negativo aumentó acá. Después tenemos acá otros gastos de operación que no tenemos mucha más información que se mantienen dentro de todo constante pero acá le terminó jugando positivo. Cuando está en negativo acá es porque en realidad es positivo. Cuando hablamos de gastos y está en negativo es porque es positivo. En realidad todo esto va restando. Por lo tanto la utilidad de la operación termina siendo esta. Tenemos la parte de utilidad de venta de otros activos. Hicieron muy pocas ventas ni nada relacionado no les ha afectado. Esto obviamente les termina jugando en positivo. Sí, así que fueron resultados positivos de venta. Y acá otros netos que le terminan jugando en negativo que no tenemos mucha más info. Da un resultado antes de impuesto de 5200. El 2020 año de pandemia obviamente le cerraron los parques lo arruinó. 2021 empezó a mejorar la situación. 2022 duplicó resultados. Y el 2019 era muy grande el resultado. ¿Por qué? Porque le terminó jugando en positivo los gastos extraordinarios y los gastos de utilidad. Los gastos de operación y de utilidad. Mucho más profundo la información pero bueno no es una mala situación la de la empresa para nada por lo que se ve acá. Y el balance vamos a ver el balance completo el anual hace algún cambio significativo podemos ver que el activo se mantiene dentro de todo corriente el flujo de capital que tiene es constante cuentas por cobrar las mantiene no las cambia el inventario lo incrementó considerablemente tiene mucho más stock de ser del merchandising que manejan y todo lo relacionado y otros activos corrientes lo ha aumentado respecto al año anterior un poquito más considerable pero aún así disminuyó su capital a corto plazo lo cual no es malo pero no es bueno disminuir su flujo de efectivo en el corto plazo para deudas que tengan que pagar. respecto de los inmuebles acá el activo largo plazo los mantiene constantes el crédito mercantil lo mantiene constante el dinero prestaron los intangibles miren acá como bajaron los intangibles las cosas que tienen registradas o que tienen valor los redujeron a la mitad acá hay algo que es un problema porque no está generando valor la empresa un activo intangible es una patente es algo que después la deprecian y la van cuidando acá puede ser que la hayan vendido patentes o algo que la vendieron y la redujeron considerablemente y después tenemos las inversiones permanentes constantes después otros los activos permanentes no tenemos mucha más info respecto del pasivo corriente acá bueno se fue incrementando un poquito más cuentas por pagar obligaciones no tiene eso es bueno acá no hay muchas inversiones a corto plazo o sea deudas a pagar a corto plazo está constante deudas a corto plazo también deudas con empresas bancarias la redujeron eso es bueno si reducen su capital a pagar y además reducen el efectivo a pagar no se termina neteando la situación eso es bueno y después bueno su deuda a largo plazo lo fue disminuyendo la verdad que está bien dentro de todo el último año haces un resultado que sea negativo no es una mala situación porque puede ser que un reacomodamiento de todo su patrimonio termine jugando de manera negativa en el estado de resultados pero de manera global le termine siendo rentable en el largo plazo y no mucho más y después bueno viendo el tema de ratios de lo que más uno puede tener esta idea el PR está en 68 puntos mientras que la industria está en 28 ve precio de la acción sobre las ventas está por debajo de la industria así que es una empresa atractiva para tener para cortito no le veo camino a muy largo plazo pero le veo un buen camino interesante para para apostar ahora así que bueno espero que haya sido de utilidad este video y les sirva como ya saben tienen mis redes sociales nos vemos en un próximo programa chau